Buen día a todos, mi nombre es Juan Miguel Palomo, vamos a tener el día de hoy una sesión interesante en YoMagic Design X para la parte de orientación o la alineación de las piezas. En sí lo que vamos a estarnos enfocando es en los diferentes elementos que podemos seleccionar para asistirnos en el método de alineación y no sé, a ver algunos tips al momento de alinear, ya que es un tema que yo veo importante al momento de estar trabajando. Tenemos que tener una buena orientación de nuestras piezas y a partir de ellas obviamente ya empezar ahora sí a trabajar. Si no tuviéramos una buena alineación y a lo mejor también es algo que me comentan muchos en la parte de soporte y dudas y comentarios y en la que yo veo que a lo mejor toman un poco más de tiempo cuando no han utilizado un software de modelado o cualquier software en 3D donde requieras hacer una orientación seleccionando planos, vectores, etc. Entonces vamos a ver varios puntos con respecto a ese tema el día de hoy. Muy bien, voy a importar un archivo ejemplo. Vamos a estar aquí trabajando con dos archivos que obviamente como van a estar viendo no va a estar orientada. Si lo vemos aquí a las bestas predeterminados que tenemos en la barra flotante, la pieza pues no está orientada. Ok, entonces el objetivo de este web es ver qué elementos podemos seleccionar al momento de querer alinear la pieza y definir el origen porque hay múltiples formas de poder seleccionar. Entonces, para los que ya han tomado el entrenamiento, tengan ahí el manual del entrenamiento, verán que les recomiendo que utilizan ahí los elementos de regiones. Entonces, vamos a ver ese elemento y aparte otros adicionales. Muy bien, entonces vamos a empezar con la parte de regiones como primer elemento para orientar la pieza. Entonces, lo primero que yo hago al momento de orientar la pieza es como yo los planos de referencia top, right y front, pues obviamente no están en concordancia con el archivo. No, prefiero ocultarlos desplegando aquí en la parte izquierda los planos aquí y ocultar front, top y right. Unos dirían que es más fácil ocultarlos todos de una sola vez. Yo no lo recomiendo porque más adelante vamos a ver cómo alinear creando planos de referencia. Entonces, si yo creara un nuevo plano, pues yo lo tendría oculto por defecto. Por eso yo prefiero activarlos y nada más los que no ocupo de momento, que son los de referencia original, los oculto. Y al final, ya cuando esté orientada la pieza, simplemente los reactivo porque ya están en posición con respecto a él. Entonces, vamos a ir primero con el elemento de regiones. Entonces, aquí una breve descripción para los que no están a lo mejor relacionados con este elemento. Aquí en la pestaña regiones tenemos el elemento o el comando de autosegmentación, que lo que va a hacer es por la sensibilidad en el cambio de curvatura que hay en la pieza, va a buscar qué tipo de geometría hay en esa zona. Por ejemplo, ahorita ya lo hice, algo así rápido, automático, te indica en las zonas qué tipo de geometría, si es un plano, si es una esfera, si es un cono. Y esto nos va a ayudar para lo que vamos a hacer ahorita, la orientación. Ahora, yo en particular no utilizo tanto esto, solo cuando, digamos, podría aplicar en algunas piezas, pero yo por lo regular vamos a ver otros elementos que yo utilizo más comúnmente. Las regiones podrían ser válidas para ciertas formas, por ejemplo, formas irregulares, orgánicas, podrían ayudarnos para un método de alineación. Entonces, nosotros tenemos de momento aquí ya segmentado. La parte de los colores no afecta tanto, la verdad es nada más para ver uno con respecto al otro. Pero también tenemos este tipo de visualización que nos determina qué tipo de geometría es en sí. Por ejemplo, aquí me está determinando que aquí es un plano, un cilindro y un cono. Bueno, recuerden, ¿cuál es el punto de este webinar? La orientación. Entonces, tenemos regiones y esas regiones las podemos implementar para asistirnos al momento de orientar la pieza. Entonces, teniendo regiones, vamos a la pestaña de alineaciones o alignments. Y aquí vamos a tener el comando align wizard. Este align wizard solamente es válido cuando tenemos regiones. ¿Por qué? Porque lo que va a determinar align wizard es calcular con respecto a todas las geometrías que se detectaron con las regiones y darte candidatos, o sea, o recomendaciones de alineación. Este en particular, la verdad, yo no lo utilizo tanto. Esto, donde podría aplicar, podría ser para formas orgánicas o irregulares. Ahí podría ser un cálculo, digamos, que bien determinado para definir una orientación de una forma irregular. Ahí yo se implementaría un poco más la line wizard. Pero para piezas geométricas, así prismáticas como la que tenemos en pantalla, yo no lo utilizaría tanto. ¿Por qué yo no lo utilizo tanto? Porque digamos que no tengo cierto control al definir el origen o, más bien, solamente estoy limitado a lo que me recomienda el software. Entonces, pueden ver todos estos sistemas de coordenadas que ven. Todo eso los determinó por sí solo el software por las geometrías de las regiones. Incluso podríamos poner muchos más, pero los que da por defecto son suficientes. Y luego viene la parte de los candidatos. Ven, toda esta lista, si yo selecciono, por ejemplo, coordinate 7, ahí vemos que definió ahora el origen como este sistema de coordenadas. Y ahí podemos ver los planos front, up y right, cómo quedarían. Ese sería un candidato. En dado caso de que opten por utilizar esta opción, por lo regular, casi siempre los primeros son los que tienen un mejor performance, un mejor rendimiento. Entonces, ahí podemos ver cómo quedaría aquí al centro donde está la esfera. Y ahí tendría los planos front, up y right. Entonces, podría seleccionar cualquier sistema o candidato. Por ejemplo, este de aquí, este no lo veo óptimo. Como ven, sale así en diagonal. Digamos que el primero me gustó. Acepto. Vista frontal. Lateral. Ya tiene una orientación. A lo mejor no es tal cual como yo la requería, pero ya tenemos al menos una orientación. Ya no está todo inclinado o desfasado como estaba al principio. Entonces, esto solamente es válido si nosotros tenemos regiones. Voy a deshacer este procedimiento aquí en la parte superior. Voy a hacer control Z para quitar la alineación con Align Wizard. Ahora, para los que ya han tomado el entrenamiento básico, verán que se hizo la orientación utilizando estas regiones, pero en lugar de la Align Wizard tenemos el método de Interactive Alignment, que es el que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Entonces, si yo selecciono Interactive Alignment, aquí me indica cuál es la entidad que se va a mover, que en este caso es la malla. La malla se denomina Partifact. Es la que yo voy a alinear. Voy a darle clic en Siguiente. Entonces, tenemos tres métodos. 3, 2, 1 y X, Y, Z. Yo opto más por el método X, Y, Z porque se me hace un poco más práctico la definición del origen y la orientación. Aquí en 3, 2, 1 tú seleccionas un plano, un vector y una posición, pero aquí digamos que la parte de la definición del origen se me hace más simple con la parte de X, Y, Z. Entonces, ahorita no me voy a enfocar tanto en la diferencia entre uno y el otro. Yo voy a usar solamente X, Y, Z. Ya para eso tenemos otros videos explicando la diferencia entre uno y el otro. En este caso solamente me voy a fijar en el método X, Y, Z. Ahora, aquí una recomendación que siempre hago cuando se hace la alineación o la orientación de las piezas es siempre manipular el lado izquierdo. Aquí en el lado izquierdo es cómo está actualmente y cómo está, digamos, el sistema de coordenadas. Digamos que ahorita está en un punto arbitrario, en el centroide de la pieza. Entonces, vamos a definir dónde va a quedar el sistema de coordenadas y la orientación. Y aquí en la parte derecha es cómo va a terminar ya la orientación final de la pieza. Entonces, siempre recomiendo que dejen la vista frontal. Este que no lo manipulen, nada más para que se están orientando. Y este sí lo pueden manipular, aunque las dos son válidas, pero es lo que yo recomiendo. Entonces, voy a poner vista frontal en ambos partes. Y aquí, este es donde yo voy a estar seleccionando, siempre aquí en el lado izquierdo. Entonces, aquí te define cuál es la posición. Es lo que me gusta más de este método. Tú puedes definir dónde quieres que sea tu origen. Y debe ser un punto. Y tenemos varias formas de poder seleccionar la posición. Por ejemplo, para un solo elemento, digamos, yo quiero que sea el origen esta esfera. Ven que la región segmentada con el método de regiones, de eso ya también tenemos algunos videos. No voy a ir tanto a profundidad de ello. Voy a seleccionar aquí un clic en esta esfera. Y ven cómo en el lado derecho se movió. Y ahora el sistema de coordenadas se puso exactamente en el centroide de la esfera. Luego, voy a definir el eje en Z. Digamos, Z, como pueden ver en la parte inferior izquierda, tanto en el lado izquierdo como derecho, tenemos el sistema coordenadas de referencia. Entonces, como ven, Z es el que va, digamos, de frente a nosotros. Entonces, yo quiero que vea de frente a nosotros esta cara plana. Selecciono este plano. Aquí tengo seleccionado plano. Y ven que ya lo tenemos de frente. Luego tenemos que definir, pues, obviamente, otro eje para que no quede así inclinado. Ya lo tenemos bien de frente, pero quiero que quede recto, no horizontal. Entonces, ahora podemos determinar el eje X o el eje Y. Solamente uno, porque el tercero ya sería perpendicular a los otros dos. Por ejemplo, si yo elijo, digamos, el eje en Y, tengo que elegir un elemento que vaya en esa misma dirección. Por ejemplo, podría seleccionar este plano de aquí, esta región. Si yo selecciono esta región, ven que ya se pone en esa orientación. Ahora, vamos a tener estos dos elementos aquí también, al final del eje X, Y o Z. Este es para darle una rotación de 180 grados al elemento que nosotros seleccionamos, que en este caso fue Y. Si yo le doy clic aquí en Flip, lo roto 180 grados. Lo mismo sería para Z, pero Z está bien como salió por defecto. Entonces, así yo tendría mi alineación. Aquí lo podemos ver en el lado derecho. Aquí tengo la vista front. Ven cómo estaba originalmente y cómo va a quedar al momento de confirmar esta alineación. Muy bien. Entonces, doy clic en Aceptar y puedo activar ya de nueva cuenta plano front, top y right. Ya tengo la alineación y también puedo activar aquí el origen, que es exactamente en el centro de la esfera. Bueno, ese es el primer elemento que podemos manipular para orientar nuestras piezas, creando regiones y utilizando las geometrías que se asignaron a estas regiones para seleccionar y alinear. Voy a hacer control Z para deshacer esto y otro control Z para deshacer las regiones. Digamos que yo no voy a utilizar regiones y este también es un método que particularmente yo utilizo más. Prefiero generar las regiones. Perdón, en lugar de las regiones, generar las geometrías que yo voy a utilizar para la orientación. Entonces, lo primero que voy a hacer es ocultar los planos y digamos que quiero hacer exactamente la misma alineación que hice ahorita. ¿Qué elementos utilicé? Esta esfera, este plano de aquí y este plano de aquí. ¿Ok? Esos tres elementos tengo que tenerlos, pero en geometría de referencia para alinearlos, porque digamos que yo no quiero regiones. Entonces, voy a ir a la pestaña de modelado. Para empezar, quiero el centro de esta esfera. Voy a ir aquí al comando punto. Con el método selección, extender asimilar. Selecciono aquí en la zona esférica. Y aquí tengo que determinar el método que tengo que buscar el centro de la esfera para que lo calcule bien. Entonces, lo selecciono. Y aquí me gusta este método. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos este control para determinar qué cantidad de datos voy a utilizar para el cálculo de la geometría. Ahora, en regiones también viene algo. Ya viene por defecto un valor de datos atípicos de, creo que es un tres por defecto, y se puede personalizar. Pero a mí me gusta más de hacerlo de forma individual. ¿A qué me refiero a quitar los datos atípicos? Sería esto. Remove Outliner. Esto lo que va a hacer es descartar todos estos elementos que se salen de la forma esférica. Por ejemplo, que puede ser protuberancias o hundimientos. Y también tenemos aquí el Fitting Type. ¿Qué tipo de ajustes se va a hacer a la forma geométrica? Si va a usar los puntos máximos, mínimos o el promedio. Una forma para que lo visualicen más fácilmente, voy a seleccionar crear un plano y voy a seleccionar la esfera. Obviamente, pues no es la geometría, ¿verdad? Pero es para que se aprecie el concepto. Por ejemplo, si yo le digo aquí que me lo haga con los puntos mínimos y le doy en previsualizar, ven que hace un plano con los puntos mínimos. Entonces, déjame quitar el Outliner porque aquí no aplica. Ven, ahí hace un plano con los puntos mínimos de lo que yo tengo seleccionado. Si yo le pongo aquí en Max Bound, ahí lo hace con los puntos máximos. Y cuando lo hago en Best Fit, es el promedio entre máximos y mínimos. Entonces, esto es nada más para remarcar algo, pues, un poco más exagerado. Vamos a hacer lo mismo, pero con una esfera. Aquí, en Buscar Centro de la Esfera. Yo lo voy a dejar con el Best Fit entre los puntos máximos y mínimos que tengo en la parte seleccionada. Y esta parte de Remove Outliner, lo que va a hacer es solamente seleccionar lo que está más ajustado a la geometría. Si yo tengo un valor de n sigma más grande, va a seleccionar, pues, en su totalidad la información o una mayor cantidad de datos. Por ejemplo, si yo aquí lo dejé en 1.6, voy a ocultar la malla. Ven que solamente está brillando esta parte, esta parte de aquí. Y esta parte de la punta, ven que no brillan los puntitos. No está seleccionado nada. ¿Por qué? Porque probablemente ahí hay una deformación, un hundimiento, una protuberancia que no se ajusta bien a mis parámetros para determinar una esfera. Yo quiero, digamos, tener la esfera más perfecta. Para eso sería el Remove Outliner. Y aquí ya tendríamos el punto, que sería el centroide de, digamos, la esfera que calculó con esos puntos. Entonces, aquí lo doy en Aceptar y ahí tendría mi punto, que va a ser mi origen. Entonces, por eso prefiero yo un poco más utilizar geometrías de referencia. Porque yo tengo, digamos, ese control manual para determinar la forma de la geometría. Lo mismo sería para el plano. Aquí yo voy a construir un plano. Bueno, me ha tocado clientes que dicen, oye, yo nomás quiero seleccionar tres puntos. Bueno, voy a seleccionar el método de rectangular y doy un clic, otro clic y otro clic. Y solamente esos tres puntos genera el plano. Porque la otra de la región calcula con todo. O puedes, digamos, seleccionar las zonas que tú quieras. Aquí tenemos todos los métodos de selección. Por ejemplo, yo el más sencillo aquí sería extender a similar. Y selecciono toda esa zona. Si hay algún tipo de defecto en él, recuerden que tenemos la parte de Remove Outliner que descarta todas esas imperfecciones. Que en este caso, pues, la verdad, sí se ve muy parejo el plano. Entonces, aquí con el método fue el automático. Muchas veces, aquí la generación de geometría de referencia, por lo que yo tenga seleccionado, pone el método, digamos, que más se ajusta a lo que yo tenga determinado. En este caso, es extraer plano con Best Fit. Recuerden, promedio, máximo, mínimo. Y Remove Outlining para quitar los datos atípicos, en este caso, para el plano. Buscar, digamos, el plano ideal con lo que yo tengo seleccionado. Voy a seleccionar descartar la información que está fuera del rango válido para mí. Entonces, aquí doy clic en Aceptar. Y tendría allí mi plano. Entonces, aquí ya tendría el plano 1. Y haría lo mismo para este plano. Para hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Pero, en lugar de seleccionar los elementos de las regiones, voy a seleccionar estos otros elementos, que serían los planos de referencia. Clic en Aceptar. Y solamente ocupo eso, porque ahorita lo hicimos con regiones y solamente seleccioné esos elementos, pero en regiones. Ahora con geometrías de referencia. Entonces, voy a ir otra vez Alignments, Interactive Alignment, Siguiente. Aquí en Posición, pues va a ser muy fácil. Ya tengo aquí el punto. Y puedo seleccionar ya sea aquí el punto o puedo ir aquí en la parte del árbol de operaciones. Aquí tengo también los elementos. Lo que sea más fácil para cada quien. Recuerden, siempre recomiendo poner Vista Frontal para ir viendo aquí cómo se va actualizando ya la alineación. Aquí en Posición, selecciono el punto. Y ven, ya lo tengo ahí el origen. Eje Z va a ser el plano 1, que es este, el que hice primero. Ahí, para ponerlo de frente. Y eje Y con el plano 2. Y le doy con Flip para rotar los 180 grados. Entonces, este es como va a quedar la alineación. Aquí va a estar el origen y la orientación X, Y, Z. Entonces, si yo lo veo bien allí, doy clic en Aceptar. Ahora, ¿qué pasa con los elementos que hice originalmente? El punto, el plano 1 y el plano 2. Se van a quedar en la posición que estaban originalmente. Originalmente, la pieza estaba así, con esta inclinación. Y ahí se quedan los elementos. Entonces, esos elementos ya no nos servirían para nada. Yo siempre recomiendo seleccionarlos y eliminarlos. La orientación no se pierde, se conserva. Los elementos se quedaron en la posición original, los descartamos. Porque probablemente nos pueden estar obstaculizando más adelante, visualmente más que nada, o confundernos al momento de seleccionarlos. Muy bien. Esos son otros elementos. Ya vimos regiones. Ahora vimos geometrías de referencia. Otro elemento que podríamos utilizar serían... Voy a hacer aquí. Control-Z. 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 Quitar todo. Otra vez. En lugar de utilizar... Solamente geometría de referencia. Porque recuerden, también podemos hacer combinación. Pero voy a utilizar regiones y geometrías. Las dos son válidas. Podemos hacer combinación de ambas. Pero vamos a ver un tercer elemento, que serían los croquis. Croquis. Puedo utilizar croquis también para orientar la pieza. Pero antes de crear un croquis, ocupa un plano. Y ahorita los únicos planos que tengo, pues no están en sintonía, pues con la pieza que yo quiero alinear. Entonces, de momento los oculto. Entonces, lo primero que voy a hacer, va a ser un plano. Bueno, digamos, un plano a partir de aquí. Como vimos ahorita, exactamente igual. Ahí tengo mi plano 1. Entonces, con este plano 1, lo que yo voy a hacer, va a ser un mes sketch. Recuerden, un mes sketch es básicamente un croquis a partir, o más bien, pues sí, básicamente un croquis a partir de los datos escaneados con la proyección del corte que vamos a hacer. Entonces, yo voy a hacer aquí un corte, digamos, aquí para que estemos cortando aquí en esta parte. Le doy clic en aceptar. Y obviamente, pues me sale inclinado, ¿verdad? Porque no tengo ningún tipo de alineación con la pieza. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, voy a hacer esta línea y esta línea. Digamos que la que tiene más peso va a ser esta de acá. Entonces, voy a ir aquí al comando línea. No es necesario, pero a mí me gusta definirla como de construcción. Aunque al final, igual que las geometrías de referencia, las vamos a descartar. Voy a ponerlo aquí y determinarlo como de referencia o de construcción. Y voy a hacer esta línea. Doble clic. Acepto. Ahí la tenemos. Esta la voy a anclar porque, digamos, es la que tiene más peso y no quiero que se mueva. Voy a hacer otra línea también de construcción. De esta de acá. Acepto. Y esta la voy a hacer perpendicular a esta. Ahí está. Recuerden, si no se... Recuerden cómo hacer las restricciones. Aquí está constraints. Tecla shift. Selecciono esto. Y esto. Suelto shift. Y le pongo aquí perpendicular. Solamente para estar seguro de que esté perpendicular esta línea con respecto a esta. Que, digamos, es la que tiene mayor peso. Y... Ven que aquí yo quiero hacer esta esquina. Voy aquí al comando. Trim. Corner trim. Y hago aquí corte con esquina. Que sea ahí la intersección de esos dos vectores, digamos. Aunque son líneas en sí. Aquí está el punto. Doy clic en salir. Y ya tendría los elementos suficientes para alinear esta pieza. Otra vez. Recuerden, la pieza está desalineada. Ahora voy a utilizar una combinación. O en este caso voy a usar solamente el croquis que acabo de hacer. Vamos a ir a alignment. Interactive alignment. Otra vez. Siguiente. Y ahora aquí en posición. En posición. Voy a seleccionar. Voy a ocultar para que vean mejor. El punto de intersección de los dos. Ahí. Ahora el origen va a estar aquí. En este. Y en este caso yo voy a elegir eje X. Va a ser esta línea. Vamos a poner aquí de frente. Y eje Y. Esta otra línea de acá. Entonces, ¿ven? Voy a darle solamente flip en este. En X. Para que esté en este lado. Entonces, en este caso. Ahora seleccioné solamente. El punto de intersección. De las dos líneas del croquis. Este. La definí para el eje Y. Y este para el otro eje. En X. Bueno, más bien en viceversa. Este para Y. Y este para X. Entonces, en este caso. Ahora utilicé. El elemento de croquis. Para poder orientar mi pieza. Doy clic en salir. Y de igual forma. Como les había mencionado. Igual que los planos. O geometría de referencia. También los croquis. Se van a poner en la posición. Que estaba originalmente. Si. Yo quiero descartar eso. Que es lo más recomendable. Simplemente selecciono. En este caso. El plano. Y el croquis. Clic derecho. Eliminar. Y ya lo tendría. La alineación. No se pierde. Ahí tenemos el origen. Que ven. Fue en el plano. Donde hicimos el plano de referencia. Y el croquis. Proyectado ese plano. Y ahí definimos la orientación. Entonces. Con. Con estos tres. Tipos de elementos. Nosotros podemos jugar. Y combinarlos. Puedo seleccionar. Por ejemplo. Voy a hacerlo aquí. Control. Z. Ahí. Y digamos. Voy a hacer. Regiones. Y podemos hacer. Una combinación. De selecciones. Me voy a ir aquí. Alinear. Interactive alignment. Siguiente. Digamos. Que posición. El centro de la región. Z. Que sea. El plano. Que yo hice. De geometría. Aquí. Y. En. Y. Que fue. El croquis. Que yo hice aquí. Entonces. Podemos hacer. Combinación. Ya sea. De geometrías. Croquis. Y. Regiones. Dependiendo. La complejidad de la pieza. Lo que vean. Más simple. Para hacer la orientación. Entonces. En este caso. Para este. Caso en particular. Que acabamos de hacer. Utilizamos los tres. Geometrías. Regiones. Y croquis. Clic en aceptar. Y tendría. Mi orientación. Que obviamente. Aquí. Pues solamente el plano. Y el croquis. Lo podías descartar. Las regiones. Pues no hay problema. Las puedo utilizar más adelante. Esa sería. Otra forma. De orientar. Habría otro. Que la verdad. No lo veo. Tan. Tan útil. O. Que aplique tanto. Que. Podría ser también. Los croquis. 3D. Podría utilizarse. Dependiendo. Es una forma. Orgánica. Tal vez. O muy irregular. También podría utilizarse. Por ejemplo. Voy a usar. El croquis. Para el. El 3D. Sketch. Para los que han utilizado. Ya croquis. 3D. Recuerden. Que solamente. Podemos utilizar. Splines. No podemos hacer líneas. Ni arcos. Por ejemplo. Si yo pongo. Spline. Siempre debe ser. Pues de punto a punto. Por ejemplo. Yo quiero. Digamos. Vamos a hacer algo irregular. Digamos que yo quiero. De. Este punto. A este punto. Clic derecho. Y digamos. Que de aquí. Aquí. Es algo. Que la verdad. Yo no veo. Tan. Que se utilice. O. Yo nunca lo he utilizado. La verdad. También podemos utilizar. Este tipo. De croquis. 3D. Podría ir. Alineaciones. Interactive alignment. Siguiente. Por ejemplo. En Z. Que sea. La dirección. De. Esta línea. Y. Ah. Perdón. Aquí deben de estar separados. No deben de estar unidos. Déjenme. Simplemente. Edito esto. Voy a quitar esto de aquí. Y vamos a ponerlo. Esto así. Esto nada más. Para que vean. Que es posible. Pero yo la verdad. Casi no. No veo un uso práctico. Z. Sería sobre este. Digámonos. Y. Sobre este. Pero también. Se pueden utilizar. Pero deben ser splines. Que solamente tengan. Dos puntos. No puede ser. Mesis cage. Y que tengan. El spline. Múltiples puntos. Deben ser nada más. Splines. De dos puntos. Inicio. Y final. Solamente. Y esto es un par. En los croquis 3D. Eso nada más. Adicional. La verdad. Yo. No los implementaría. Entonces. Solamente. Para terminar. Un. Caso final. Digamos. Que tenemos. Algo. Como esto. Es algo simple. Como. Lo que yo quiero hacer aquí. Es. Alinear esta pieza. Pero que esté. Digamos. Bien alineado. Con respecto a un. A un impeller. ¿Verdad? A un álabe. Entonces. ¿Qué hago primero? Oculto planos. Originales. Front, top y right. Voy a generar. Un nuevo plano. Voy a seleccionar. Dejo de seleccionar con esto. Voy a seleccionar esto. Para generar. El plano de referencia. Ahí tengo mi plano. Entonces. A partir de aquí. Voy a hacer un. MES Sketch. Voy a darle con. El. Silueta. Para tener mejor rango. Acepto. Entonces. ¿Cómo quiero hacer la alineación? Bueno. Para empezar. Pues quiero que quede al centro. ¿Verdad? Para eso voy a ir aquí. A crear círculo. Otra vez. De. De. Construcción. Aunque no es necesario. Como quiera. Lo vamos a borrar. Pero. A mí me gusta dejarlo así. Voy a sacar aquí. El centro. De ese círculo. Y este va a ser mi origen. Va a ser este punto. El centro de este círculo. Proyectado al plano. Que hicimos ahorita. Ese. Digamos. Va a ser el origen. Pero yo quiero que. Uno de estos álebes. Pues quede. Digamos. En. Vertical. ¿Verdad? Perfecto. Con respecto al centro. Entonces. Voy a hacer aquí. Líneas. Constructivas. Voy a hacer. Esta de aquí. Y esta de aquí. Entonces. Quiero que quede. Digamos. Quiero que quede. En vertical. Con respecto. A este. Elemento de aquí. Entonces. Lo que voy a hacer. Es. Corte con esquina. Entre estos dos. Ya tengo aquí. El punto. Donde se hace. La intersección. De esos dos. Entonces. Voy a hacer. Una nueva línea. Constructiva. De este punto. Al centro. Del círculo. Y con eso. Ya puedo definir. Digamos. Que yo quiero. Solamente. Seleccionar elementos. De croquis. Ese digamos. Puede ser mi ye. Y si yo quiero. Un. La x. Bueno. Voy a poner. Otra línea. A partir de este centro. Voy a pasar el cursor. Aquí. Por donde está. En la primera línea. Y ven que aparecen. Esas líneas de referencia. Eso significa. Que sería. Este sería. Digamos. El perpendicular. A esa otra línea. Clic aquí. Clic derecho. Y ese podría ser mi x. Y ese estar mi ye. Acepto. Salgo. Entonces. Ya tengo aquí. El croquis. Doy clic. En. Interactive alignment. Siguiente. Posición. Pues ya lo definimos. Que quiero que sea. El centro de este círculo. Del croquis. Entonces. Que voy a seleccionar. Este punto. Quiero que. Y. Sea. Este. El que iba. Indireccionado aquí. Y. X. Que sea este. Entonces. Ya nomás. Ponerle aquí. Acomodarlo. Con flip. Y ahora sí. Aquí lo tengo. Es este de aquí. Ya ven. Está totalmente. En vertical. Con respecto al centro. Doy clic en aceptar. Vista frontal. El croquis. Pues lo descarto. Y también el plano. Y ya tendría aquí. Ahora sí. Alineada mi pieza. En este caso. Solamente utilicé. Los croquis. Entonces. Ahí son varios tips. O formas. Que podemos seleccionar. Para poder hacer. La orientación. De la pieza. Y recuerden. Que vimos ahorita. El caso anterior. Que podemos hacer una. Utilizar. Los tres elementos. Incluso. Para hacer la orientación. O solamente. Uno. O dos. Ya dependiendo. De lo que ustedes vean. Más fácil de utilizar. Para hacer una buena orientación. De la pieza. Determinar bien el origen. La orientación. Para ahora sí. Ya empezar a modelar. Entonces. Esto es el tema. Que queríamos mostrarles. El día de hoy. Estos pequeños tips. Para asistirlos. Al momento. De hacer una orientación. Y tengan. Unas ideas. Un poco más claras. Al momento. De alinear. Y ver. En dado caso. Que se dificulte. Para cierto tipo de piezas. Ver que pueden utilizar. Otros elementos. Para ayudarse. Y no solamente. Utilizar regiones. O geometrías. Si alguien no sabía. De la utilidad. De los otros. Y como ven ahorita. También la parte. De los croquis. También nos pueden ayudar. Mucho al momento. De alinear. Entonces. Esto sería todo. Por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Este video. Cualquier comentario. Pues voy a dejar aquí. Algunos minutos. Si alguien puede. Poner alguna pregunta. En el chat. Para poder responderle. Si alguien. Ya había utilizado. Este tipo de elementos. O tiene alguna. Algún comentario. Al respecto. No sé si alguien. Tiene alguna duda. Todos hayan utilizado. Previamente. Todos estos tipos. De elementos. Para alineación. El último. Que bueno. Que yo la verdad. Nunca he utilizado. Es el de 3D Sketch. Pero también. Es posible seleccionarlo. Pero yo. Voy un poco más. Por croquis. Y geometrías. Y de vez en cuando. También regiones. O complementarlo. Con regiones. Ok. Vamos a leer. Un minutito más. Si nadie. Tiene algún otro comentario. Recuerden. Esta sesión. Está siendo grabada. Y va a ser subida. A nuestras redes. A nuestro canal de YouTube. También vamos a compartir. Ahí en nuestro grupo. De usuarios. En LinkedIn. Para que lo puedan. Visualizar. Si alguien. No tuvo tiempo. De verlo. Anthony Carranza. Dice. Hola Juan. Saludos. Igual Anthony. Espero que estés bien. ¿Alguien tiene algún. Otro comentario? Muy bien. Recuerden. Todos los jueves. Vamos a estar teniendo. Sesiones remotas. Con tips. Como el que acabamos de ver. Ahorita. Este también aplica. En ciertas formas. De alinear. En control X. Porque es más o menos. La misma base. En ciertas cosas. También pueden implementar. Algunos de los elementos. Que vimos aquí. Si no hay ninguna otra duda. Sería todo. Por mi parte. Y nos miraríamos aquí. En el próximo jueves. Con otra sesión. De. 3D Systems. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias por lo menos. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Hasta luego.